En este videotip te voy a explicar cómo desactivar la licencia de Rekordbox DJ de un ordenador y pasarla y activarla en un nuevo ordenador. Si tienes un ordenador viejo y quieres desactivar la licencia de Rekordbox DJ y cómo hacerlo, copiar la licencia y cómo pasarla a un nuevo ordenador y activarla en este nuevo laptop. Vamos a verlo. Primero de todo estaremos en el ordenador viejo e iremos a buscar nuestra clave, la copiaremos, iremos a donde está la llave y copiaremos la licencia. Podemos hacer un copy o apuntarla. Después nos loggearemos con nuestro email y nuestro password conectados a internet y le daremos al clic de desactivar. Ahora estamos en el nuevo ordenador, iremos a configuración, de configuración a la llave y aquí la activaremos. Le daremos a activar, nos loggearemos también con nuestro email y nuestro password, le daremos a activar y aquí nos dará la opción de poder pegar o escribir la licencia. Será cuestión de darle a aceptar y conectados a internet ya podremos usar en el nuevo ordenador Rekordbox DJ.